La próxima pregunta viene de Nebraska. Nos escribe Brenda y ella dice, abogada, muchas gracias por tomarse el tiempo en revisar mi pregunta. ¿Qué sucede para todos los esposos o esposas de residentes de México que aplicamos estando dentro del país y ya nos llega nuestra fecha de prioridad? Si salimos del país, calificamos para perdón, aunque nuestros esposos no sean ciudadanos todavía o será mejor esperar a que llegue una reforma migratoria. Me encanta su pregunta, Brenda, porque como usted sabe, si sigue el boletín de visas, las fechas de prioridades ya se están llegando a ser vigente. Me encanta mucho esta pregunta. Y sí, la respuesta es muy positiva, ya que si usted está casada con un residente, de todas maneras, por no tener la 245I, existe el castigo de los 10 años, va a tener que salir del país para poder pedir un perdón. Y siempre me escucha hablando de los cónyuges ciudadanos, pero también si su esposo es residente legal, calificaría para poder ser la persona que demuestre el sufrimiento severo para poder calificar para el perdón del castigo de los 10 años. Como me ha escuchado en el pasado, estos perdones no son automáticos. Lamentablemente, muchas veces niegan estos perdones porque no son preparados con la evidencia necesaria. Entonces, antes de tomar el próximo paso, por favor consulte con un abogado para averiguar si su esposo tiene el sufrimiento severo necesario bajo el nivel de la ley de inmigración. Si no, el mejor paso sería no correr el riesgo de salir del país y esperar aquí para una reforma migratoria o para una nueva 245I. Me gusta mucho la última parte de su pregunta donde dice ¿será mejor esperar que llegue una reforma migratoria? Como se le digo a muchas personas que vienen a verme semanalmente, es una decisión muy personal. Si la familia de usted no puede ni siquiera imaginarse vivir sin usted por más de un mes o más de dos meses, entonces la mejor decisión familiar sería no continuar con un proceso consular ya que ustedes no podrían vivir separados por un tiempo y eso existe en muchas familias. Por ejemplo, existen padres que ellos están desesperadamente trabajando dos o tres trabajos apoyando a sus familias financieramente y no pueden ni siquiera planear salir del país por más de una semana. Imagínese por más tiempo de eso. Entonces, si su familia de usted no podría siquiera planear para que usted salga del país por algunos meses, entonces, por favor, tomen una decisión que le beneficie a ustedes como familia. Muchísimas gracias por su pregunta. La próxima pregunta es del señor Ramón. Él nos escribe desde Orange County y dice aquí en California y nos dice Notice to Appear significa que es una noticia de audiencia, que esta familia ahora va a tener que encarar una deportación, que tienen que ver a un juez porque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, al negar el caso, entonces esas personas se quedan según estatus legal y tienen ahora que responder a un juez acerca de cómo pueden defender su caso. Señor Ramón, en este caso ustedes deben defender con toda la energía que tengan. Esta es una gran oportunidad para que ustedes todavía puedan demostrarle al juez de que ustedes sí califican para su residencia legal aquí en los Estados Unidos. Su pregunta no es muy detallada. Es demasiado general para que yo pueda decirle qué clase de defensa pueden tener ustedes frente a un juez de inmigración, pero sí le puedo decir que si usted me indica aquí que tiene protección de la 245I y como su hija también estaba cubierta bajo esa protección, me imagino que tal vez fue una aplicación por empleo. Si es que la I-140 no fue aprobada porque no se registró la evidencia necesaria, todavía se puede registrar la nueva I-140 siempre y cuando la primera haya sido registrada a tiempo. Por favor consulte con un abogado porque en esta ocasión, cuando usted va a ver al juez, va a tener que dar toda la evidencia necesaria para demostrar que usted, su esposa y su hija puedan defender su deportación y que deben de quedarse aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su pregunta. La próxima pregunta me gusta mucho porque habla de un tema de la carta de sostenimiento que es necesaria para cuando una persona aplica para su residencia permanente legal aquí en los Estados Unidos, más conocida como el affidavit o support. Esta carta nos llega del señor Aguilera que nos escribe desde Hayward, California. Su pregunta dice, en julio mi hijo cumple 21 años y planea pedirnos para legalizar nuestra situación migratoria. Él tiene un bebé de 11 meses de edad. Las cosas no van bien entre él y su esposa y van a separarse. Ella dice que no nos quiere afectar a mi esposa y a mí y que por eso no va a solicitar manutención. Ella propone que nos arreglemos fuera de corte, pero no sabemos qué puede pasar. Por otro lado, mi cuñada nos pidió a mi esposa y a mí en 1996. Ya empezaron a llegar los documentos de ICE. No creo que sea de ICE porque los documentos de ICE es cuando estamos hablando de una deportación. Me imagino que estamos hablando de documentos de Citizenship and Immigration Services o del Servicio de Migración y Ciudadanía, señor Aguilera. Y dice que dicen que necesitan determinada información. Mi pregunta es, ¿nos afectaría si mi nuera pide child support, o sea manutención para su hijo, o sería mejor esperar y arreglar a través de mi cuñada? Gracias por su atención. Linda, linda, linda pregunta porque hay muchos temas que podemos analizar y que muchas personas en nuestra comunidad pueden aprender. Primero que nada, las buenas noticias en el caso de usted y de su esposa es que tienen protección de la 245-I porque tienen la petición de la cuñada. Ahora, sabemos que por esa petición todavía no hay visas disponibles. Falta un poco de tiempo todavía para que hagan visas disponibles. Es por eso que cuando su hijo cumple a los 21, me imagino que al ser nacido aquí o naturalizado ciudadano estadounidense, él tiene el derecho de hacer petición para ustedes inmediata. No hay espera porque se considera esta relación de padre e hijo bajo la ley de migración una relación inmediata. Es por eso que les beneficiaría a ustedes que haga la petición por ustedes. Ahora, la preocupación es la carta de sostenimiento. Cuando ustedes hablan que él tal vez va a pasar por un divorcio, que él va a tener que tal vez pagar child support, manutención para el niño o manutención para su esposa, esto no les va a afectar a ustedes en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo que considera el gobierno inmigración cuando su hijo va a firmar la carta de sostenimiento es cuánto él reportó en sus taxes o los impuestos del año pasado. Supongamos que su hijo no gana lo suficiente para poder reclamar a ustedes bajo la ley de inmigración. No hay problema. Ustedes pueden utilizar un copatrocinador, como por ejemplo en este caso, su cuñada que es ciudadana estadounidense, algún amigo, siempre y cuando esta persona tenga un estatus legal migratorio aquí en los Estados Unidos. Así que no se preocupen mucho. Para mí como abogada, sinceramente, no me preocupa tanto la carta de sostenimiento. Me preocupan más los otros temas de admisibilidad, como por ejemplo, si alguna vez ustedes han sido deportados en el pasado, si alguna vez han salido del país después de haber vivido aquí más de un año después de 1997. Hay otros temas que deben ser considerados. Antes de aplicar, por favor, consulten personalmente con un abogado de inmigración para que se aseguren que sí califican y puedan recibir la residencia permanente legal aquí en los Estados Unidos.